¿Qué es el cambio de look y tatuaje en vivo? Cambio de look y tatuaje en vivo, Diego Leuco cumplió su promesa. El conductor del noticiero compartió con sus seguidores el momento. Diego Leuco tiene dos facetas, la serie, que se puede ver todas las noches en Telenoche, y la divertida y alocada, que aparece en el programa radial que conduce por Luzu TV. El periodista mostró allí una cara desconocida para todo el público que lo seguía y conquistó a los más jóvenes. En medio del puror por el Mundial, Diego Leuco y sus compañeros de antes que nadie, hicieron algunas promesas y la selección argentina conseguía la tan ansiada Copa del Mundo. Finalmente, luego de la gran victoria de ayer frente a Francia, el presentador del 13 tuvo que cumplir su juramento. Diego compartió en sus redes sociales el divertido momento de los cambios de look que se realizaron y también de los diseños en la piel que se hicieron en el ciclo radial, el cual se emite por streaming, somos campeones. Y en antes que nadie cumplimos todas las promesas en vivo. Tatuaje y tintura, escribió el periodista Demitre, Leuco se tatuó las tres estrellas en un brazo, en referencia a los tres campeonatos del mundo que tiene Argentina, y se hizo la bandera del país en su cabeza. Sus colegas tomaron decisiones parecidas, el conductor de Telenoche, entrevistó en su programa a Sofía Martínez, una de las periodistas que cubrió el Mundial en Qatar y quien, además, es su novia. La joven, que ya tiene varios años de experiencia en los medios, se volvió viral, la última semana, debido a un video donde le agradece a Messi todo lo que hizo por el país, nos atravesaste a todos, eso es mucho más importante que cualquier copa del mundo. No hay pibe que no tenga tu camiseta, la original, la trucha o la imaginaria, dijo ella y el jugador se mostró muy emocionado. Hola, so, saludó Diego Leuco. Hola, se te extraña por acá, le respondió Martínez. Por acá también, mucho, acotó cariñosamente él. Luego de este cruce continuaron con el móvil como dos profesionales. ¡Gracias!